Esto es Música Capital, como siempre, cubriendo los mejores eventos y hoy el esplende shock de la música y es un orgullo, un honor para nosotros presentarles los invitados que tenemos en esta noche. Ellos son el Maestro Velosa y toda su agrupación. Maestro, bienvenido, ¿cómo están? Qué rico, de verdad, qué orgullo tenerlos aquí. Muchas gracias, les sintetizamos nuestro trabajo reciente en un versito que hicimos para presentarlo que dice que somos hablares, historias, copla, canto y poesía. Eso es lo que les tenemos, eso es La Carranguería. ¿Qué es este disco? Sinfónicamente hablando, somos un canto a la vida, un abrazo musical y un pacto por la alegría. Entonces, esa es lo que es la síntesis de este disco hecho, con mucho cariño, con mucha emoción además de país y con la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia, casi nada, dirigida por el Maestro Carrizosa. Un año de trabajo, ya con ciertos fogueados por todo el país, también hechos con la Filarmónica de Medellín, con la que hemos hecho unos 5 o 6 funciones públicas. Y muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero saber algo y hoy en día las tendencias musicales son muy grandes y son muy distintas. ¿Cuál es el secreto para mantenerse todavía vigente en estos momentos musicalmente? Creo que el secreto es hacer buena música y trabajar por la buena música de Colombia. Ese es el secreto, hacerla con cariño. Sí, señores, y queremos de todos modos agradecerles porque ustedes permanecen en la historia, como decía Viviana, y están en un evento que muchas personas creerían que es de jóvenes, de niños, y están ahí manteniéndose y obviamente nominados, mejor dicho, es un honor de verdad. Muchas gracias, cada cana de las que yo tengo acaba de ser una copla, entonces, muy amables, Carranga Sinfónica, las dejamos a sus pies y corazones, en nombre de Veloz y Los Carrangueros y de todos los grupos que hacemos Música Carranguera en Colombia. Muchas gracias por la entrevista, hasta pronto, muy amables. Sí, señores, ellos son Veloz y Los Carrangueros, aquí es Música Capital.